Los encuentros semifinalistas de la segunda versión del torneo regional de voleibol Copa Navas se juega el domingo 10 de diciembre en Aguachica. Ocaña participa en ambas fases del campeonato. En rama femenina juega a las 9 de la mañana y en varones a las 11. Los ganadores jugarán el partido finalista en horas de la tarde, las damas a las 4 y en rama masculina lo harán a las 6. El entrenador Luis Gavier Claro y los jugadores de ambas ramas están buscando recursos para invertirlos en transporte y alimentación, que suma un total de 400.000 pesos. Los equipos ocañeros en sus participaciones en la Copa Navas han ocupado los primeros lugares y sería lamentable que no participaran por falta de recursos económicos y falta de apoyo.